Buenas tardes, vamos a dar comienzo, agradecer a las personas que están presentes y a las que van a presentar la guía manual de APA para Uruguay. Cuando las ganas, las capacidades y las necesidades se juntan con este título, las compañeras y el compañero, bueno, nos van a dejar ahí su trabajo en representación del grupo APA de Uruguay y tenemos a Aníbal Carro, compañero de la revista, licenciado en bibliotecología, jefe de adquisiciones en el Departamento de Documentación y Biblioteca de la Facultad de Psicología, maestrando en Información y Comunicación. A Mónica Botiglero tenemos también, licenciada en bibliotecología, jefa de la Biblioteca del Instituto Superior de Educación Física. Mónica tiene experiencia de trabajo en Normas APA a través del dictado de cursos de educación permanente y en el Instituto de Capacitación y Formación de la Universidad de la República. A Fernanda Barbosa, compañera de acá de la facultad, jefa subrogante de sección compras de la facultad, licenciada en bibliotecología, experta en estilo APA. Fernanda hace asesorías y capacitación en APA para revistas académicas, dicta cursos de estilo APA para estudiantes de grado, estudiantes de maestría y estudiantes de profesorado en diferentes instituciones. Y tenemos a Natalia Olascuaga, licenciada en bibliotecología, encargada de adquisiciones de la Biblioteca de la Universidad de Montevideo, responsable de la capacitación en el curso de Normas APA para estudiantes de dicha universidad. Bueno, las dejamos adelante. Gracias. Bueno, gracias a todos y todas por estar acá. Primeramente queremos agradecer a la revista que nos da la oportunidad de presentar este trabajo colaborativo porque estamos aquí cuatro personas, pero este trabajo es de muchos más y queremos agradecer también a nuestros compañeros que confiaron en nosotros para que presentemos este trabajo que estamos haciendo. Vamos a ingresar un poco rápidamente porque el tiempo es muy limitado. Vamos a ver los antecedentes, un poco en dónde estamos situados. En 1892 nace la Asociación Estadounidense de Psicología, APA por sus siglas en inglés, y es hasta 1929 cuando empieza a salir lo que es el manual de publicaciones APA en un formato pequeño tipo artículo de no más de 29 páginas. Más adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1952, se pone en circulación el manual de APA en su formato actual libro. Al día de hoy contamos con seis ediciones en inglés y tres en español. En 2012, APA, con el surgimiento de las nuevas tecnologías, ve la necesidad de crear una guía de estilo APA para referencias electrónicas. Y seguimos, por favor. Acá vemos normas APA. Ponemos normas APA porque es como se lo conoce generalmente, pero esto es más que una norma, es un estilo de publicación, va más allá de la norma. Más adelante verán que lo nombramos también como estilo APA, que es como se reconoce APA Style. APA provee un conjunto de acuerdos para que a nivel universal haya un entendimiento entre todos los autores y redactores, de forma de que se tenga un estilo uniforme de escritura científica, así como de hacer las citas y las referencias. Va más allá de las citas y referencias, que es lo que generalmente en las revistas se estila, tomar las citas y referencias. Pero el estilo APA va más allá de eso, y su objetivo principal es facilitar la comprensión lectora y facilitar al autor la escritura de sus artículos. ¿Cuál es la función e importancia que tiene APA? APA es un estudio muy sólido, que se ha establecido como estándar en numerosas revistas, libros y bases de datos. Eso ha hecho que se lo conozca como norma, más allá de que es un estilo. Al convertirse en un estándar, la gente lo toma como norma. Facilita la selección de los artículos con mayor rapidez, en la medida que permite evitar distracciones. El formato del estilo de escritura APA hace que la persona sepa a qué parte ir del texto, así como el autor redactar mejor. Cuenta con una coherencia tal en su codificación que facilita la automatización de las citas y referencias. Esto hace que los gestores bibliográficos puedan levantar las citas y referencias y crearlas según el estilo APA, interactuando con los procesadores de texto con los que trabajan los autores. A los autores les va a permitir ser más eficaz en la relación de los trabajos, dotándolos de una mayor seriedad científica por el propio estilo y expresando correctamente los resultados cuantitativos en la medida que va a establecer cómo pueden presentarse las tablas con los resultados en una forma única y universal que va a ser entendida por todos. Les va a permitir elegirla de forma óptima de presentar una gráfica, va a ayudar a dar los detalles de investigación con mayor precisión y va a permitir que el investigador se centre en la investigación, en lo sustancial de su trabajo y no en el estilo, porque el estilo ya se lo da APA, entonces no tiene que trabajar sobre eso. Bien, esto es un poco sobre lo que nosotros en el grupo hemos estado trabajando. El manual de publicaciones, este es el manual moderno que es la tercera edición que se ha hecho en México y el APA Estéreo, la guía para recursos electrónicos. Además de esto, también hemos muchas veces consultado el blog APA en inglés y el blog APA en español. Bueno, seguimos. Bueno, aquí lo que estamos viendo es el grupo APA Uruguay en pleno, somos todos los integrantes. No sé si quieren que lo tienen como para ver así. No, igual. ¿Lo leemos bien? Sí. A ver. Ahí está. Bueno, como ven, tenemos compañeros, somos todos bibliotecólogos, profesionales de la información, colegas de distintos lugares y bueno, y se ha formado un grupo, claro, porque cómo surge esta conformación que parece tan dispar, ¿no? Porque tenemos compañeros de la Universidad de Montevideo, de la Universidad Católica, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también tenemos de facultades, de distintas facultades de la UDELAR, ¿no? Y bueno, y un poco surge porque esta norma APA, como bien decía Aníbal, o este estilo APA, es usado por muchísimos profesionales en muchísimas áreas, cada vez en más, principalmente las áreas de ciencias sociales, de la educación, etcétera, que es para lo cual APA fue básicamente creado, aunque como que ahora se está usando también en otras áreas. Y claro, al ser una norma creada en Estados Unidos, en el mejor de los casos se aplica a Uruguay, ¿no? O sea, se adapta o de alguna manera, es como que todos nosotros en nuestros lugares de trabajo con nuestra experiencia en el uso de APA fuimos viendo cuáles son las necesidades de uso, cuáles son los lugares en donde el manual no está claro o no nos resulta fácil de acceso la claridad, porque capaz que la respuesta está, pero está dispersa o se complica encontrarla, o hay diferencias entre la versión en español y la versión en inglés, que los que manejan las dos versiones hacen que se genere como una confusión, o hay una diferencia entre un lugar y otro que usan diferentes como que diferentes adaptaciones o diferentes aspectos y aisladamente cada uno de nosotros vivíamos como ese tema con APA cotidianamente. Y ahí es cuando surge el rol del Centro Cultural de España que a través de la que hoy en día es nuestra gestora, Elena Parentini, ellos tienen todo un sistema que, bueno, van como monitoreando las necesidades de las bibliotecas, de los centros de información, de los archivos que precisen, tratan de identificar grupos de personas que estén necesitando juntarse o que quieran juntarse, que tengan proyectos, que tengan ganas de trabajar y que de pronto no tengan los medios. Y entonces decidieron convocarnos a todos, nos dieron un lugar, una sala, con internet, con computadora, con un cafecito que nos esperaba una vez por mes cuando nos reunimos y empezamos en el 2017 y la última reunión la tuvimos este lunes. Y en el ámbito de esas reuniones fue que decidimos que, bueno, que sí que valía la pena elaborar un manual que representara nuestra experiencia conjunta de todos estos lugares en donde nosotros, perdón, los lugares de donde venimos cada uno, que recogen lo que se usa y lo que no se usa de lo que dice la norma, porque, claro, por ejemplo, hay un ejemplo que yo pongo muy seguido que Estados Unidos plantean su norma que tiene que sí o sí aparecer el país y la ciudad de la editorial a no ser que sea una ciudad norteamericana de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ellos plantean de que tú tenés que poner Francia, a París o tenés que poner Argentina, Buenos Aires, pero nosotros no tenemos esa costumbre, tampoco entendemos que sea justo hacerlo así porque no somos Estados Unidos tampoco. Y, bueno, entre todo eso fuimos leyendo el manual, disecándolo, teniendo intercambios, fuimos aprendiendo, todos nosotros, todos los miembros del grupo APA, empezó sabiendo APA y terminamos ahora sabiendo mucho más APA. Es como fue un proceso también de aprendizaje y de darnos también apoyo entre nosotros, de valorar nuestra tarea, nos sentíamos tan perdidos, tan solos muchas veces y como que encontramos un área, un grupo en donde todos esos conocimientos y experiencias conjuntas podían cristalizarse en un producto que es esta guía que nosotros estamos proponiendo. y Elena, nuestra gestora, que por eso también es nuestra gestora, a través de otros contactos que ella tenía y a través de otros trabajos que ella tiene, nos consiguió la financiación para unas 300 publicaciones impresas, unas 300 ejemplares impresos, nos consiguió un lugar en una página web de la Comisión Sectorial de Enseñanza donde colgar el PDF, aunque estamos viendo de colgarlo en más lados, pero bueno, no quiero adelantarme mucho porque hay cosas que estamos todavía cocinando, nos consiguió correctora, diagramadora, nos consiguió la imprenta, o sea, realmente como que fue como un ir y venir porque también a la medida que esto se fue dando a conocer empezó como a tomar cada vez más fuerza, a la gente empezamos a ver que estaba muy interesada en que esto saliera adelante, nos empezaron a preguntar, empezó a notarse el interés, nosotros empezamos cada vez a tomarlo como que con más ambición el proyecto y bueno, está terminando y la verdad que ha sido una experiencia muy linda que, bueno, esperamos que le sirva a la mayor cantidad de gente posible y bueno, nuestra intención a partir de ahora es mantenernos en contacto con este grupo APA que estamos conformando para nuevas ediciones, nuevas actualizaciones, posibles capacitaciones y bueno, lo que la vida diga porque esto es academia y las cosas pueden cambiar pero en principio uno viene con estos objetivos y esperemos que sea lo mejor para todos. Ahora Natalia va a seguir. Bueno, yo les voy a contar acerca de los aportes que va a hacer esta guía respecto al manual APA. son aportes y alternativas porque si bien el manual APA ya establece una normativa y establece reglas para cómo citar o referenciar cierta tipología documental, nosotros vamos a ofrecer alternativas adaptadas a Uruguay. Para empezar la distribución de este manual que estamos, de esta guía que estamos elaborando es gratuita y esto lo diferencia del manual APA original que tiene un costo su acceso tanto el impreso como el digital. En nuestro caso este grupo está trabajando, todos estamos trabajando de forma honoraria y también queremos que esta guía y este manual sea de acceso para todos y logramos que esta distribución sea gratuita. Una cosa muy importante es que vamos a ilustrar cada uno de los ejemplos de toda la tipología documental que tenemos en la guía que también respeta la tipología documental que ofrece el manual y también ampliamos a algunas que no aparecen en el manual impreso. Lo que vamos a hacer es, lo que hicimos más bien es ejemplificar con bibliografía uruguaya. Eso es muy bueno porque el manual ofrece bibliografía que no es de nuestro país o que está en otro idioma y a veces también esto resulta, puede ser confuso. De esta manera va a quedar claro y va a quedar ejemplificado con nuestra bibliografía. Uno de los puntos que nos surgieron muchas dudas y al cual proponemos una alternativa bastante, no sé si bastante diferente, pero que es muy clara y que va a ser muy sencilla para nosotros, es en el área jurídica. ¿Por qué? Porque nuestro derecho es diferente al derecho de que habla en las normas APA que es el derecho anglosajón. Por lo tanto, la forma de citar leyes, decretos es diferente y ellos derivan o recomiendan el uso de una normativa que está en el Blue Book. Nosotros en este capítulo, bueno, en esta sección, digamos, de la parte jurídica, trabajamos muy estrechamente con Liliana Chávez que es una de nuestras integrantes del equipo y tiene un gran expertise en el área jurídica. y fuimos tomando decisiones para crear ejemplos completos o estándares para citar y referenciar una ley, un decreto ley, un decreto y normativa jurídica que no estaba para nada claro en el manual APA y esta era una de las principales dudas que se nos generaban a todos los integrantes del grupo. Entonces, bueno, esperamos con esto subsanar, digamos, este bache que tiene la norma APA y poder, bueno, hacer este aporte. Luego, otro aporte que hicimos fue en la sección de tablas y figuras. A quienes ha tocado trabajar en esta parte de citar una tabla o citar una imagen, sabe que es bastante complicado y requiere tener muchos cuidados con el tema del uso ético de esta información. Citar de forma correcta, pedir permisos a quienes tienen los derechos de autor de estas imágenes o tablas. En este caso, lo que nosotros encontramos fue que en el manual APA impreso estaba cierta información, pero no era del todo completa y estuvimos para como completar todo esto para poder citar de forma correcta y referenciar también dirigirnos al blog APA. siempre estuvimos trabajando con las fuentes oficiales y lo que hicimos fue unificar lo que hay en la web y lo que hay en el manual impreso y logramos una compilación sencilla, concisa, que unifica lo que está en línea y en papel en un solo lugar y va a facilitar al usuario de esta guía la interpretación de cómo citar una figura o una tabla. Y otra cosa importante es que se ponderó la práctica. Somos un grupo de 12 bibliotecarios de diferentes áreas del conocimiento y desde estas diferentes áreas todos pudimos aportar nuestra experiencia y entre todos pudimos hacer que este manual sea lo más sencillo, claro y práctico. Siempre pensado en nuestros diferentes lectores, usuarios de esta guía, pero siempre nuestro objetivo también era la simplicidad y sencillez para entender este proceso que muchas veces a los investigadores les resulta bastante complejo. Otra sección importante del manual y que creímos muy conveniente incorporar fue primero hacer énfasis en el uso ético de la información que creímos que es un punto fundamental para todo investigador, estudiante, docente y para hacer como una apuesta al día para que no haya errores tratamos de mencionar toda la normativa uruguaya vigente que esto claramente no aparece en el manual de la SAPA. Se hizo una investigación al respecto de lo que hay en Uruguay bueno entonces por ejemplo tenemos el decreto 379 que indica cuáles son los pasos a seguir cuando hay investigaciones que involucran seres humanos que comisiones hay que pedir autorización para que esas investigaciones sean aprobadas la ley 18.331 de la protección de datos personales la 18.611 en el caso de que las investigaciones vayan a incluir animales y también mencionamos nuestras leyes vigentes sobre derechos de autor y propiedad intelectual algo más que agregamos también fue la explicación sobre las licencias Creative Commons que el manual impreso tampoco tiene pero consideramos que son muy importantes que cada día se usan más y es muy importante tenerlas en cuenta si bien hacemos una explicación exhaustiva de cada una de estas leyes porque el que quiera profundizarlas puede leer en la web se hace una explicación somera de cada una pero los investigadores van a tener en un solo sitio cuáles son las leyes decretos que necesitan tener en cuenta al momento de comenzar su investigación una cosa muy importante para aclarar es que esta guía que nosotros elaboramos está pensada para ser utilizada como acompañamiento a las normas APA originales que son mucho más extensas y trae capaz que otro nivel de detalles igual nosotros lo que hicimos si bien tiene un nivel de detalle muy profundo como ser más prácticos y era lo que la experiencia nos dijo que era lo que más se usaba y lo que más estaba faltando aclarar de lo que era el otro manual bueno y para terminar este bueno la idea el producto final de todo este trabajo va a ser la publicación de la guía que se va a llamar estilo APA guía con ejemplos y adaptaciones para Uruguay ya les vamos adelantando que la presentación oficial va a ser el 17 de octubre a las 19 horas en el centro cultural de España por lo cual están todos invitados a acompañarnos este bueno y como dijo Fernanda vamos a este vamos a tener la posibilidad de distribuir este 300 ejemplares obviamente va a estar en todas las bibliotecas de la UDELAR ni que hablar y de las instituciones que formamos parte del grupo después de publicar este nuestra guía este tenemos muchos proyectos entre ellos bueno empezar a promover a difundir este trabajo a la interna de la universidad a la interna de nuestros propios lugares de trabajo promover el uso de la norma APA y sabemos que en muchos lugares la usan pero a veces bajando manuales que encuentran en internet o siguiendo el ejemplo de otras personas que publican con APA pero sin saber si esa persona anterior las usó o no las usó correctamente por lo cual la idea es empezar bueno saber que en aquellos lugares donde realmente usan APA saber que pueden contar con esta guía también tenemos pensado hacer talleres de capacitación nosotros a nuestros colegas sino también apuntar a todo lo que es la educación secundaria así como también a todos aquellos grupos de interés investigadores en fin todos aquellos que necesiten ser asesorados por nosotros y bueno y dar un poco también continuidad a lo que es el funcionamiento de este grupo que lo hablábamos un poquito antes de exponer ha sido una experiencia súper enriquecedora generalmente por lo menos en nuestros casos a veces los bibliotecólogos nos juntamos mucho trabajamos mucho pero concretamos poco y bueno esto creo que ha sido un trabajo de larga data hace más de un año y medio que venimos trabajando con una sistematicidad o sea nos hemos reunido periódicamente hemos elaborado actas de trabajo hemos planificado muy bien cada etapa hemos dividido el trabajo para no superponernos y eso creo que bajo la coordinadora que fue Elena Parentini creo que ha dado como resultado algo palpable algo que realmente podemos dar a conocer nuestro trabajo la profesionalidad con la que hemos asumido este compromiso que como dijo Natalia es absolutamente honorario y que pretende ser un aporte a la comunidad académica incluso a los grupos de investigación o los comités editoriales que muchas veces a veces ni siquiera piensan en que los bibliotecólogos deben formar parte de esos equipos así que creo que también es una forma de contribuir al desarrollo de nuestra profesión y bueno y servir como ámbito también de retroalimentación entre nosotros que muchas veces nos toca trabajar como podemos y que este equipo nos ha dado la posibilidad de intercambiar nuestras prácticas y bueno plasmarlas en algo que tenga sentido para todos y que se pueda a su vez seguir nutriendo de los aportes de todos aquellos que lo vayan a usar así que muchas gracias por estar acá y esperemos que el trabajo le sea de utilidad bueno ahora damos paso si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna consulta tenemos unos minutitos en primer lugar felicitarlos por la labor realmente hace falta o hacía falta tener una adaptación que reflejara un poco la idiosincrasia del sur para acá digamos del sur de Estados Unidos para acá lo otro es ver si han contemplado cómo llevarle el ritmo a la propia APA en las modificaciones esta semana se anunció la guía número 7 más todo lo que ustedes seguramente van detectando en el blog que es muy activo nada ver cómo qué mecanismos han contemplado para seguir eso sobre todo porque está asociado con algo que también es inusual que es la marca creo que es una marca país ya que es que ustedes están pensando en un producto que es de libre acceso con lo cual con más razón todavía para poder garantizar la vigencia la actualidad del material nada y me anoto para cuando hagan la presentación si pueden hacer una retransmisión para Córdoba y a partir de Córdoba para el resto de las unidades académicas de psicología en eso después yo voy a hablar con Karina para ver cómo podemos hablar con la gestión de la facultad de psicología local que integra la AWAPSI en la asociación de unidades académicas de psicología para que le dé apoyo visibilidad impulso a una iniciativa que va a tener que empezar a insertarse rápidamente en el grado y de ahí para arriba en las carreras de psicología de gestión pública al menos y ojalá que también se sumen las carreras de psicología de gestión privada nada felicitaciones bueno mira es una muy buena pregunta nosotros nos los hemos planteado y más ahora con esta noticia de esta semana de la publicación de la séptima nosotros igual ya más o menos lo teníamos hablado esta es una primera edición lo tenemos muy claro en la medida que vayamos viendo que es necesario incorporar cambios se pueden hacer nuevas ediciones nosotros estamos gestionando los permisos con APA Estados Unidos y con APA México como corresponde estamos recibiendo muy buena respuesta de Estados Unidos ya nos dijeron que sí que el permiso está concedido y con Manuel Moderno recién estamos empezando pero ya en estos días va a ser rápido porque es como que está todo muy ya prehecho así que por ese sentido no vamos a tener inconveniente y aparte es nuestra intención mantener el grupo y mantener lo hemos hablado pero bueno hay que cristalizarlo también porque es como que una cosa por vez primero vamos a terminar la publicación y después vemos si es posible de pronto abrir un blog de consultas online o si es posible agarrar la base de esta guía que hagamos y adaptarla para diferentes ámbitos secundaria o estudiantes o bueno y cada una de esas adaptaciones que nos planteemos va a incluir por supuesto todas las cosas nuevas que hasta ese momento podamos detectar que bueno que estén haciendo falta es un plan muchas gracias bueno en primer lugar decir que el proyecto es interesantísimo y era imprescindible así que gracias a todo el grupo y por compartirlo una pregunta cuestiones de género trabajaron y cómo las resolvieron hay dos elementos en la cuestión de género uno en la redacción con el lenguaje y otro con el tema de las referencias de la expresión de el nombre completo de las personas nosotros por lo menos en esta primera instancia la idea es no ir en contra de lo que o sea el idioma español dentro de la comunicación científica el manual APA lo expresa y en ese sentido nosotros lo conservamos cuando se habla en plural el plural es masculino para algunos algunos sustantivos para otros es femenino y se usa el que corresponda pero cuando se habla en singular si yo hablo del autor también hablo del autor y de la autora o de la estudiante y el estudiante pero cuando hablo en plural hablo de los estudiantes porque más allá de que está todo esto en tratativas el problema es que todavía no hay ninguna guía oficial para el idioma español del lenguaje inclusivo que abarque todos los ámbitos o sea han habido intereses de generar pero si por ejemplo si hoy o mañana se genera una guía de lenguaje inclusivo para Uruguay perfectamente la guía lo va a incorporar porque a mí me gustaría en lo personal aparte creo que muchos de nosotras y de nosotras pero sí es muy interesante lo del lenguaje pero bueno tenemos la normativa del idioma español que en ese sentido con la literatura científica es como que más exigente y con el tema de las referencias bueno nosotros entendemos que la lista de referencias se tiene que mantener más o menos como lo plantea APA que es con la inicial y que los autores tienen la posibilidad de desarrollar el nombre en el texto que es en realidad en donde realmente los lectores van a referirse para identificar a ver quiénes son las citas y las referencias del material que se está citando pero las referencias son nada más que eso que es una línea de recuperación de material que no tiene ninguna intención de ser aclaratoria de género ni de ningún otro tipo de cosa es simplemente una identificación de una fuente y no de otra cosa cuando en el texto se menciona el autor de la obra y es otra cosa y ahí sí bueno se puede desarrollar el nombre pero eso se puede hacer con la edición del manual como está en inglés o sea no claro no hacemos ninguna adaptación mayor en vista de que no hay tampoco una guía oficial en la cual va a hacerse para eso y no nos íbamos a poner a crear un lenguaje inclusivo porque no era tampoco el objetivo pero estamos dispuestos a adaptarlo si hay y hablando de inclusión una cosa que nos dijimos es que también nuestra intención es que esta APA tenga formato accesible o sea que la idea es que podamos también tenerlo en envidia en colibrí y bueno pensamos que también esto va a ser un gran apoyo sobre todo para los estudiantes universitarios poder acceder a un material de este tipo en formato accesible pero bueno como dijo Fernanda vamos paso a paso no tenemos más tiempo agradecerles la presencia la presentación y agradecer al público y damos paso a la próxima mesa y presentación del monográfico gracias gracias